Este jueves 26 de julio se ha abierto la convocatoria del Programa para la Prevención de la Exclusión Social del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, el Plan Actúa. Dicho programa pretende mejorar el bienestar y la calidad de vida de personas que están en riesgo de exclusión social. Así, entre los colectivos beneficiarios están las personas en riesgo de exclusión que vivan solas, personas pertenecientes a unidades familiares que tengan a menores o personas dependientes a su cargo, miembros de unidades familiares en las que convivan jóvenes que tengan dificultades económicas para continuar sus estudios y mujeres en situación de riesgo, con carácter preferente víctimas de violencia de género. Además, tendrán prioridad aquellas personas que no hayan sido destinatarias del programa en los tres años anteriores. La ayuda establece un límite económico en función del indicador público de renta de efectos múltiples. Además, se reservará un cupo del 5% para personas con discapacidad igual o superior al 33%. Finalmente, los mayores de 16 años tendrán que acreditar la situación laboral con la tarjeta de demanda de empleo y vida laboral actual. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 8 de agosto de 2022. La recogida de solicitudes se llevará a cabo de lunes a viernes de Nueva Guna en el Centro de Servicios Sociales, en el edificio de San Jerónimo. Asimismo, se podrá solicitar más información por teléfono.